Leche 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 Hace 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 Historia 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 Fruta 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 Árbol 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 Tú 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 Joven 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 Gastar 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 Recoger 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 Escucha 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 Leche Leche Hace Hace Historia Historia Fruta Fruta Árbol Árbol Tú Tú Joven Joven Gastar 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 Recoger Recoger Escucha Escucha Feliz 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 Círculo 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 Ellos 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 Problem Problema 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 Velocidad 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 solo famoso conducir 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 rosa 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 boca 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 rosa 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 Solo. Solo. Famoso. Famoso. Conducir. Conducir. Rosa. 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 Boca. Boca. Vaca. 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 Caja. 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 Sediento. 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 Almuerzo. 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 Palabra. palabra 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 agua 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 pasar 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 invierno 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 Huevo 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 Bien 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 Vaca Vaca Caja Caja Sediento Sediento Almuerzo Almuerzo Palabra Palabra Agua Pasar 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 Invierno 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 Huevo Huevo Bien 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 Preguntarse 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 Corbata. Enfermera. 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 Verde. 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 Abuela. 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 Casa. 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 Carne. 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 Delfín. 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 Bote, uva, 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 preguntarse, preguntarse. Corbata, enfermera, verde, abuela, casa, casa, carne, carne, delfín, delfín, bote, bote, uva, uva, negro, 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 completo, 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 norte, 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 llorar, 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 cero, 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 amigo, 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 guían, cuán, 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 cu dirección espacio 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 lento 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 negro negro completo completo norte norte llorar llorar cero cero amigo amigo junpan junpan dirección dirección espacio espacio lento 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 necesitar 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 primavera 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 dedo 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 pequeña 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 línea 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 familia 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 profundo 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 eso 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 bienvenido 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 enviar 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 Enviar. Necesitar. Necesitar. Primavera. Primavera. Dedo. Dedo. Pequeña. Pequeña. Línea. Línea. Familia. Familia. Profundo. Profundo. Eso. Eso. Bienvenido. Bienvenido. Enviar. Enviar. Asiento. 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 Pera. 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 Toque. 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 Guay. 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 Madre. 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 Oscuro. 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 Gris. 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 Calendario. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Calendario. Calendario. Calendario Calendario Muy 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 Asiento Asiento Pera Pera Toque Toque Guay Guay Madre Madre Oscuro Oscuro Gris Gris Por supuesto Por supuesto Calendario Calendario Muy 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 Mentira 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 Gritar 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 Lado 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 Rojo 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 Tulipán 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 Alegre 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 Aquí 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 Palillo 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 Hacer 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 Mercado 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 Mentira Mentira Gritar Gritar Lado Lado Rojo Rojo Tulipán Tulipán Alegre Alegre Aquí Aquí Palillo 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 Hacer Hacer Mercado 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 Ojo 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 Señor 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 Nariz 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 Delgado 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 Traer 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 Cuidado 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 Diario 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 Caramelo 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 Tiza 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 Clima 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 Ojo Ojo Señor 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 Nariz Nariz Delgado 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 Traer 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 Cuidado 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 Caridado Diario Medio No No Niños Cualостan Día Tilo Pra気 Clima clima computadora 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 espejo 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 entre 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 extraño 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 disfrutar 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 lago pato 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 muerto 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 gato 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 pensar 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 computadora computadora espejo espejo entre entre extraño extraño disfrutar disfrutar lago lago pato 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 muerto 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 gato 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 pensar 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 pie 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 vestido vestido golpe 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 guante 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 pastel 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 cena 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 aire 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 años 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 caminar 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 casar 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 pie pie vestido 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 golpe 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 guante 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 pastel 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 cena y 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 agujero 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 jabón 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 estudiar 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 mil 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 mill mil firmar Firmar Bañera 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 Restaurante 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 Vacío Vacío Bandera Bandera Responder Responder Agujero Agujero Jabón Jabón Estudiar Estudiar Mil 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 Firmar 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 Bañera 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 Restaurante 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta. León. 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 Bonita. 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 Detrás. 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 Duplo. 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 Ayuda. 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 Hija. 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 Hoja. 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 Solamente. 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 Izquierda. 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 Me gusta. Me gusta. León. León. Bonita. 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 Ayuda. Hija. Hija. Hoja. Hoja. Solamente. Solamente. Izquierda. Izquierda. Tierra. 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 Botella. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Lámpara. 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 Tormenta. 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 Blanco. 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 Ejercicio. 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 Bueno. 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 Debajo. 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 ¿Cuándo? Tierra Botella Botella A menudo Lámpara Lámpara Tormenta Tormenta Blanco Blanco Ejercicio Ejercicio Bueno Bueno Debajo Debajo Cuando Cuando Cama 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 Lista 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 Sorpresa 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 Tener 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 Oír 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 Portón 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 Trabajo 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 Cuello 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 Correcto 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 Navar 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 Cama 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 Lista Lista Sorpresa 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 Tener Tener Oír 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 Portón 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 Trabajo Trabajo Cuego Cuello 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 Frente Algunos Cuenco Dama 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 Cinta 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 Giro 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 Petróleo 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 Pared 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 Dama. Dama. Acuñar. Acuñar. Cinta. Cinta. Giro. Giro. Esta. Esta. Petróleo. Petróleo. Pared. Pared. Mono. 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 Vender. 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 Grueso. 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 Oro. 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 Rodilla. 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 Gordo. 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 Tamaño. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Tamaño. Tamaño. Temporada. Temporada. Jardín. Tamaño. Mono. Vender. Vender. Grueso. Grueso. Oro. Oro. Rodilla. Rodilla. Gordo. Gordo. Tamaño. Tamaño. Una vez. Una vez. Temporada. Temporada. Jardín. Jardín. Azul. 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 Disparo. 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 Enfermos. 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 Pájaro. 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 Poner. 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 Paga. 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 Vela. 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 Arcoiris. 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 Melón. 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 Comer. 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 Azul. 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 Disparo. Disparo. Enfermos. 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 Pájaro. 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 Poner. Poner. Paga. Paga. Vela. Vela. Arcoiris. Arcoiris. Melón. Melón. Comer. Comer. Tía. 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 Plata. 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 Temprano. 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 captura. 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 Recuerda. 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 Patata. 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 Quemar. 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 Patada. 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 Cortina. 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 Patina. Decir. 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 Tía. Tía. Plata Plata Temprano Temprano Captura Captura Recuerda Recuerda Patata Patata Quemar Quemar Patada Patada Cortina Cortina Decir Decir Bola 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 Caso 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 Piloto Piloto Puerta 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 Ciervo 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 pez sentar 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 colina 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 parte superior parte superior parte superior parte superior bola bola caso piloto 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 excusa excusa pez pez sentar sentar colina 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 boleto boleto nieve 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 difícil 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 despertar 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 vacaciones 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 Guitarra 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 Platano 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 Hoy 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 Mira 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 Suave 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 Boleto 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 Nieve 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 Difícil 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 Despertar 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 Vacaciones 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 Guitarra 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 Deporten Clube At Divertido 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 Granja 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 Estudiante 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 Jugar 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 En 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 Fuego 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 Reloj Seguro 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 Peligroso 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 Granja. Granja. Estudiante. Estudiante. Jugar. Jugar. En. Fuego. Fuego. Reloj. Reloj. Seguro. Seguro. Peligroso. Peligroso. Hambriento. Hambriento. Oreja. 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 Parque. 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 Montaña. 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 Pedir. 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 Sonar. 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 Playa. Playa Oportunidad 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 Tarde Hermana 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 Hecho 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 Oreja Oreja Parque Parque Montaña Montaña Pedir Pedir Sonar Sonar Playa Playa Oportunidad Oportunidad Tarde Tarde Hermana 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 Hecho 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 Rosado 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 Mantener 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 Fumar 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 esquina olvidar 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 mucho 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 todos 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 cielo 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 por qué por qué por qué por qué por qué rosado rosado mantener mantener fumar 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 agradable agradable esquina 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 olvidar olvidar mucho 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 todos 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 los cielos cielos cielo por qué por qué lánfaro 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 oscilación adiós 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 nube alto 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 camino 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 crema 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 pierna 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 modelo 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 ahora 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 lanzar lanfar oscilación oscilación adiós adiós nube nube alto alto camino camino crema 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 pierna 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 modelo modelo ahora 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 tigre 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 gerir 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 sí 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 arriba 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 así que así que así que así que cerdo 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 arena 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 Importar. 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 Televisión. 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 Dios. 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 Tigre. Tigre. Herir. Herir. Sí. Sí. Arriba. Arriba. Así que. Así que. Cerdo. Cerdo. Arena. Arena. Importar. Importar. Televisión. 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 Calle. Pueblo. 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 Por qué. 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 Entrenar. 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 Entrenar Cocina 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 Bajo 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Grupo 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 Matar 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 Tambor 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 Tabo Tambor Calle Calle Pueblo Pueblo ¿Por qué? ¿Por qué? Entrenar Entrenar Cocina Cocina Bajo Bajo Otra vez Otra vez Grupo Grupo Matar Matar Tambor Tambor Yo 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 Borrador 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 Ocupado 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 Curso 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 Ejemplo 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 presente 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 sí 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 juntos 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 mano 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 enojado 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 yo yo borrador borrador ocupado 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 curso curso ejemplo 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 presente 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 sí 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 juntos juntos mano 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 enojado enojado prisa 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 la carretera la carretera la carretera la carretera la carretera contar 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 mes 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 marrón 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 ven 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 entonces 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 residuos 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 a la a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo prisa 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 la carretera la carretera contar 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 mes mes marrón 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 ven 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 entonces 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 residuos 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 a lo largo a lo largo hermoso 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 espectáculo 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 por 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 esperanza 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 oveja 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 diente 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 pantalones 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 mitad 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 s s s s s selva 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 hermoso hermoso espectáculo 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 por por esperanza esperanza oveja 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 diente diente pantalones pantalones mitad mitad S S Selva Selva Utilizar 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 Ropa 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 Mismo 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 Plato 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 Mantequilla 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 Labio 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 Visitar 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 Obtener 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 Nombre Seco Seco Utilizar Ropa Mismo Mismo Plato Plato Mantequilla Mantequilla Labio Labio Visitar Visitar Obtener Obtener Nombre Nombre Seco Seco Forma 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 Debe 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 Ducha Lugar 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 Ayer 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 Vestir 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 Brillante 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 deletrear 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 fresa 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 donde 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 forma forma debe debe ducha ducha lugar lugar ayer ayer vestir vestir brillante 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 deletrear 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 fresa 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 s fresa fresa ¿Dónde? Antes de Antes de Antes de Antes de Fresco 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 Lección 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 Cuchillo 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 Mesa 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 Equipo 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 Banda Banda Llenar 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 Camión 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 Pocos 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 Fresco Fresco Pocos Lección. Lección. Cuchillo. Cuchillo. Mesa. Mesa. Equipo. Equipo. Banda. Banda. Llenar. Llenar. Camión. Camión. Pocos. Pocos. Pregunta. 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 Cocinar. Cocinar. Pregunta. Cocinar. Cocinar. Reunirse. 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 Muchos. 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 Sonreír. 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 Bolígrafo. 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 Llevar. 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 Temeroso. 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 Comida. 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 Pregunta. Dentro. 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 Pregunta. Pregunta. Cocinar. 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 Reunirse. Reunirse. Muchos. Muchos. Sonreír. Sonreír. Bolígrafo. Bolígrafo. Llevar. Llevar. Temeroso. Temeroso. Comida. 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 Dentro. Dentro. Alguna. 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 Descanso. 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 Clase. clase clase cerrar 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 supermercado 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 ¿cómo? 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 de 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 cumpleaños 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 será 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 permanecer 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 alguna alguna descanso descanso clase clase cerrar cerrar supermercado 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 como como de 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 cumpleaños 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 permanecer 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 aprender 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 fin 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 ruidoso 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 huelga 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 como 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 manzana 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 esconder 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 acerca de acerca de acerca de hola 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 volverse aprender aprender fin 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 ruidoso 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 como como manzana 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 esconder esconder al no el Hola. Hola. Volverse. Volverse. Policía. 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 ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Mañana. 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 Padre. 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 Justa. 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 Seguir. 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 Sala. 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 ¿Quién? 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 Volar. 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 Piscina. 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 Policía. Policía. Hasta qué. Hasta qué. Mañana. Mañana. Padre. Padre. Justa. Justa. Seguir. Seguir. Sala. Sala. Quien. Quien. Volar. Volar. Piscina. Piscina. Semana. 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 Llave. 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 Perro. 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 Perder. Perder. Perro. Perder. Perder. Estrecho. 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 Mañana. 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 Dibujar. 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 Lluvia. 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 Sur. 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 Violín. 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 Semana. 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 Llave. 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 Perro. Perro. Perder. Perder. Estrecho. 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 Mañana. Mañana. Dibujar. 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 Lluvia. Lluvia. Sur. Sur. Violín. Violín. Estrella. 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 Piso. 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 Corazón. 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 Amor. 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 Imagen. 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 Ser. 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 Hasta. 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 Viento. 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 Ceso. 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 Amarillo. Ceso. Amarillo. Amarillo, 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 estrella, 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 piso, piso, corazón, corazón, amor, amor, imagen, imagen, ser, ser, hasta, hasta, viento, viento, queso, queso, amarillo, 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 brazo, 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 lápiz, 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 malo, 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 abierto, 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 marcar, 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 ciencia, 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 veinte, ciencia, 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 c CESTA EMPEZAR PALO 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 GEL 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 BRAZO BRAZO LÁPIZ LÁPIZ MALO MALO ABIERTO ABIERTO MARCAR 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 CEN CEN CESTA 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 EMPEZAR EMPEZAR PALO 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 GEL 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 TOMAR 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 RODAR 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 GEL genial 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 o o o o sopa 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 alrededor 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 vivir 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 mayo 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 lo siento lo siento lo siento lo siento aeropuerto 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 tomar tomar rodar rodar genial genial o o sopa sopa alrededor alrededor vivir mayo mayo lo siento lo siento aeropuerto aeropuerto cada 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 cuadrado 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 caballo 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 Noche Acto Acto Estufa Pintar Pintar Sucio 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 Rico 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 Mar 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 Cada Cada Cuadrado Cuadrado Caballo Caballo Noche 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 Acto 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 Estufa 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 Pintar 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 Sucio 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 Lejos 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 Puente 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 Marzo 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 Lucha 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 Hay 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 Ocurrir 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 Habitación 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 Desayuno 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 Amplio 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 Sensación 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 Lejos 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 Puente 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 Marzo 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 Cabezo Lucha Lucha 得 Lucha 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 Habitación. Desayuno. Desayuno. Amplio. Amplio. Sensación. Sensación. Iglesia. 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 Otoño. 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 Que. 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 Guerra. 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 Guerra Trozo 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 Oeste 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 Colegio 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 Año 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 Otoño Otoño Que 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 Guerra 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 Trozo 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 Oeste 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 Colegio 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 Año 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 Gallina 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 Ella 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 Día 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 Nos Nosotros 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 dulce cerca oso 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 crecer 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 puede 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 empujar 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 madera 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 día 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 débiles débiles nosotros nosotros dulce dulce puede cerca cerca madera oso 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 crecer 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 puede 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 empujar 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 madera 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 piedra 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 multa 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 silla 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 no 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 Perdón 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 Bolsillo 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 A A A A Saber 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 Frío 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 Piedra Piedra Multa Multa Prima Prima Silla Silla No No Perdón Perdón Bolsillo Bolsillo A A Saber Saber Frío Frío Hamburguesa 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 Vegetal 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 Entra 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 Anillo 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 Escribir 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 Ligero 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 Estúpido 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 Todavía 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 Calentar 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 Suerte 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 Hamburguesa Hamburguesa Vegetal Vegetal Entre 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 Anillo Anillo Escribir Escribir Ligero 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 Estúpido 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 Todavía Todavía Calentar 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 Suerte 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 Pollo Pollo Número 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 Par 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 Centrar 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 Tonto 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 junto a junto a junto a junto a niña 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 terminar 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 cortar 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 sueño 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 pollo 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 número número par 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 centrar centrar tonto 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 junto a junto a junto a niña 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 termina niña Desde. Tipo. 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 Camsado. 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 Mojado. 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 Abajo. 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 nunca 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 ver 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 hombro 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 incorrecto 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 cambio 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 desde 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 tipo 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 cansado 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 mojado mojado abajo 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 nunca 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 no no uno uno no modo lo no el es poco INCORRECTO CAMBIO CAMBIO TERMINADO 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 PELÍCULA 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 REDONDO 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 NUEVO 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 HIELO HIELO DETENER 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 TAMBIÉN 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 TRATAR 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 TRANQUILO 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 TAMBIÉN Terminado Terminado Película Película Redondo Redondo Nuevo Hielo Hielo Detener Detener También También Pero 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 Tratar Tratar Tranquilo Tranquilo Patinar 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 SIEMPRE PARTIDO PARTIDO OFICINA 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 OFA falda tienda práctica patinar patinar siempre siempre partido partido oficina oficina punto caliente caliente bicicleta bicicleta falda falda tienda tienda práctica práctica beber 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 corred 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 cruzar hallar regreso antiguo 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 en punto en punto en punto en punto acampar 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 salir 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 cosa 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 beber 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 correr correr cruzar cruzar halar halar regreso Regreso Antiguo Antiguo En punto En punto Acampar Acampar Salir Salir Cosa Cosa Fecha 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 Tomate 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 Ir 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 Carta 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 Música 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 Cuchara 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 Estación 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 Comienzo. Pino. 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 Fecha. Fecha. Tomate. Tomate. Ir. Ir. Carta. Carta. Música. Música. Cuchara. Cuchara. Paz. Paz. Estación. Estación. Comienzo. Comienzo. Pino. Pino. Ciudad. 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 Listo. 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 Naranja. 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 Este. 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 TEMPLO 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 CASETE 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 SUBIDA 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 PARA 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 ISLA 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 FUTBOL 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 CIUDAD CIUDAD LISTO LISTO NARANJA NARANJA ESTE 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 TEMPLO 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 CASETE CASETE SUBÍN SUBIDA 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 Fútbol. La. 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 Verano. 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 Juego. 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 Derecho. 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 Dormir. 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 Danza. 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 Soplo. 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 Mujer. 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 Reina. 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 Sal. 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 La. 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 Verano. 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 Juego. Juego. Derecho. Derecho. Dormir. Dormir. Danza. Danza. Soplo. Soplo. Mujer. Mujer. Reina. Reina. Sal. 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 Azúcar. 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 Excelente. 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 Deberá. 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 Entender. 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 Sombrero. 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 Hora. 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 Pequeño. 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 Odio. 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 Atrás. 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 Enseñar. 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 Azúcar. 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 Excelente. Excelente. Deberá. Deberá. Entender. 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 Sombrero. Sombrero. Hora. Hora. Pequeño. Pequeño. Odio. Odio. Atrás. Atrás. Enseñar. Enseñar. Cara. 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 Gratis. 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 Fuerte. 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 Regla. 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 Hablar. 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 Servicio. 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 Después. Hermano. 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 Papel. 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 Tenedor. 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 Gratis. Fuerte. Fuerte. Regla. Regla. Hablar. Hablar. Servicio. Servicio. Después. Después. Hermano. Hermano. Papel. 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 Tenedor. Tenedor. Gusto. 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 ¡Escalera! Escalera. 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 dejar querer vapor 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 cuerpo 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 grande 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 capa 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 Dinero Gusto Escalera Dejar Dejar Querer Vapor Cuerpo Cuerpo Grande Grande Capa Capa Cabeza Cabeza Dinero Dinero Largo 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 Ensalada 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 I 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 Millón. Millón. Dar. Dar. Libro. Libro. Banco. 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 Cuál. Cuál. Placer. Placer. A través de. A través de. Hombre. 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 Luna. 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 Conjunto. 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 Pesado. Pesado. Flor. 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 Construir. 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 Zapatos. 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 Pronto. 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 Suelo 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 Pelo 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 Luna Luna Conjunto Conjunto Pesado Pesado Flor Flor Construir Construir Zapato Zapato Pronto Pronto Morir Morir Suelo Suelo Pelo Pelo Dólar 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 Bolso Bolso Nota 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 Dirigir Dirigir Hijo 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 Dom 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 Oler 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 Mundo 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 Pobre 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 Oler Encontrar K Un Futuro Bolso. Nota. Nota. Dirigir. Dirigir. Hijo. Hijo. Dom. Dom. Oler. Oler. Mundo. Mundo. Pobre. Pobre. Encontrar. Encontrar. Risa. 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 Niño. 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 Esta noche. Esta noche. Ruido. 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 Manguera. 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 Noticias. Noticias. Noticias Noticias Techo 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 Llegar 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 Excitar 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 Que 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 Risa Risa Niño Niño Esta noche Esta noche Ruido 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 Manguera Manguera Noticias 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 Techo 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 Llegar 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 Excitar 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 Que 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 Espere 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 Otro Otro Con 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 Cap Campo 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 Co Amic Cap Calcetini Calcetini Calcatine Calcetini Calcetini Medio. Tablero. 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 Bebe. 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 Tío. 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 Espere. Espere. Otro. Otro. Con. Con. Campo. Campo. Gracias. Gracias. Calcetín. Calcetín. Medio. Medio. Tablero. Tablero. Bebe. Bebe. Tío. Tío. Hierro. 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 Jugo. Viaje. 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 Tinta. 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 Ler. 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 Último. 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 Río. 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 Avión. 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 Rápido. 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 Biblioteca. 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 Hierba. Hierba. Jugo. 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 Viaje. Viaje. Tinta. 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 Leer. Leer. Último. Último. Río. 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 Avión. Avión. Rápido. 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 Biblioteca. Biblioteca. ¡Gracias!